El hombre que atropelló a su suegra en Valencia y posteriormente asedió a la fuga ha sido detenido por la Policía Nacional tras entregarse en una comisaría de Zaragoza, según han informado fuentes policiales. De acuerdo con las mismas fuentes, el hombre de 26 años que estaba en búsqueda y captura ha sido detenido por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa y otro contra la seguridad del tráfico. El suceso se produjo el pasado lunes en la calle José María Aro de Valencia, cuando la mujer de 40 años y suegra del detenido fue atropellada por este tras una discusión y tuvo que ser ingresada en el hospital clínico.